¡Suscríbete al canal! Israel, creador del cielo y de la tierra, he aquí al hombre, aquí en el mismo Jehová, o sea, soy, hacer, crear, Yahvé, todopoderoso. El colectivo nace a través de todos los artistas que vemos en este lugar de la Comuna 10, porque este es un centro, un punto de encuentro, donde pues estamos representando primordialmente nuestra Comuna. Y nace a través de que todos estos jóvenes hacemos Hip Hop, que son cuatro elementos, B-Boy, DJ, Graffiti, MC. Entonces decidimos juntarnos para crear un solo proyecto en común, y ese proyecto dio como resultado la Hip Hopera. ¡Ahora sí! ¡Una toda luz a su hijo muerto! ¡Luego, en confusos hechos, se pone lo que estaba abrigo! Nosotros queremos, con esta Hip Hopera, llevar un tema a cabo que es acerca de lo social, lo espiritual, lo religioso y temas culturales. Todo es una creación adecuada a través de nosotros mismos e impulsando lo que es el arte Hip Hop como tal. Mi nombre es Juan Carlos Todón, hago parte del colectivo artístico UDS Conexión, Universidad de las Calles. Representamos la Comuna 10 y todos sus barrios alrededor. De mi vida he invertido por ahí, digamos, unos 30 años. Y con el colectivo artístico venimos desde un tiempo, más o menos un promedio, por ahí desde el 2000. Ya con lo que es la UDS Conexión, la Universidad de la Calle Unida. Tuvo en Abuconozor un sueño, y ese sueño lo transmitió, lo quería saber quién podía saber de ese sueño. Y hubo un profeta, que es el profeta Daniel, que fue quien supo descifrar ese sueño. Entonces, de ahí como que radica la raíz de la Hip Hopera a tiempos de cambio. Tiempos de cambio, ¿por qué? Porque son varios tiempos que le narró en su sueño, como una época dorada, una época de plata, una época de barro, una época de hierro y barro fundido, que es en la época donde nosotros actualmente estamos. Que es como, digámoslo así, como lo más degenerativo de una sociedad que se ha inclinado es como hacia su propia destrucción. Cualquier público cabe aquí en esta Hip Hopera, porque nosotros no estamos haciendo solo esto para los raperos, ni para solo la cultura Hip Hop, sino para una comunidad y para una sociedad. Porque queremos contar a esa sociedad, por medio de nuestro arte, cómo se ha ido degradando la sociedad realmente a través de los tiempos. Cuando el tiempo era más puro, había un tiempo de oro. Después el tiempo entró a una época de plata, una época de barro y una época de hierro con barro fundido. Es un sueño en común. Cuando hay un sueño en común, el universo conspira a favor para poder resaltar ese sueño. Entonces, se invita a la gente a que sepan que a través del Hip Hop nosotros no paramos de soñar. Queremos impulsar un movimiento, una cultura y salir adelante a través de ella, representándola de una manera fuerte, contundente. Para mí, el valor que le doy a esto es mi corazón, mi alma, mi espíritu. Yo soy Hip Hop, nosotros somos Hip Hop, la UDC Conexión es Hip Hop, puros artistas que se han empoderado de algo que nos dejaron un legado, como la Zulu Nation, como lo que nos regalaron nuestros ancestros, digámoslo así, en esta parte de la cultura. Y nosotros nos vemos grandes, nosotros nos vemos haciendo algo poderoso a través de nuestras líricas, de nuestro arte, contundente para toda la gente, la sociedad. Y que sepan que esto no es una moda, ni siquiera es algo que es pasajero, es algo que es contundente y que ahí va a estar por siempre. ¡Conexión! 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 ¡Conexión!